Esto es BiblioHertz, el espacio donde encontrarás herramientas para la búsqueda de información y conocimiento desde tu biblioteca. BiblioHertz, del libro a la radio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a BiblioHertz. ¿Cómo están? Un nuevo martes, un día en el que vamos a hablar de un libro muy interesante. Pero antes que nada, los saludamos, les mandamos un abrazo con mucho gusto. Estamos transmitiendo desde la Universidad de Anáhuac, Campus Norte, desde el corazón de la universidad, que es la biblioteca. Y saludo con mucho gusto a mi queridísima Samantha Garduño. ¿Cómo estás, Sam? Sabi, muy contenta. Ahorita estaban escuchándose aquí las campanitas, a ver si por ahí sonaron en sus casas desde aquí. Pero contentísima de estar aquí, Sabi. Y como siempre, agradeciendo a todo este equipo que tenemos detrás de Radio Anáhuac, a nuestra productora Nancy, a Tania, que nos ayuda acá con nuestras redes sociales, de BiblioHertz, arroba BiblioHertz Oficial. Y al maestro Ricardo y nuestra querida jefa Angélica Luna, que siempre lo decimos, pero es que sin ellos no podríamos estar con ustedes cada martes. Entonces, contentísima, Sabi. ¿Qué más tenemos hoy? Ya dijiste que un libro, pero también vamos a hablar de la película, de esta fusión que tenemos. ¿De qué hablaremos hoy? Así es. Aprovechamos también para mandar un saludo a Rocío García Mercado, la coordinadora de Radio Anáhuac, a quien ya queremos ver pronto, y también a David Magallán ahí en controles. Ojalá que pronto podamos saludarlos y transmitir a ustedes desde cabina. Pues sí, tenemos hoy, vamos a hablar con dos de nuestros invitados favoritos sobre un libro que es El Fantasma de la Ópera, y además vamos a hablar de su adaptación al cine con una película muy particular. Y lo vamos a hacer con nuestros dos grandes invitados que siempre nos traen sorpresas y la pasa uno muy a gusto platicando con ellos. De hecho, estábamos platicando fuera del aire y hasta se nos estaba yendo que ya teníamos que entrar de lo rica que está ahí la platica con ellos. Pero sí, vamos a hablar del libro El Fantasma de la Ópera, de Gastón Giroux. Un libro que ha inspirado películas, series, obras de teatro, obras de teatro musicales, y hasta una canción por ahí de Iron Maiden también, que ya inspiró El Fantasma de la Ópera, y de su adaptación a una película del director Rupert Julián, con la peculiaridad de esta película que se trata de cine mudosa. Sí, Esabi, pues yo creo que ya nos dijiste todo de qué vamos a hablar, pero van a ver que este programa, como siempre, como todos los programas, va a estar lleno de información súper rica que vamos a poder platicar, y pues lo importante aquí son estos grandes invitados que siempre nos traen toda esta información. La doctora Fabiola Torres, que recordemos que es coordinadora de Planación Institucional, Dirección de Efectividad de Servicios Institucionales, y el doctor José Antonio Forzán, coordinador de la Maestría en Responsabilidad Social Presencial. Entonces, estamos contentos de que estén aquí otro martes con nosotros. ¡Guau! Caracterizada. Fabiola ya entró en personaje, está entrando en personaje. Ya entró en personaje, ¿cómo están? Oigan, qué gusto saludarlos. Yo me ahorré la máscara. Por ahí ya también nos está presentando Fabiola el libro, la máscara, pero ¿qué tal el fondo de pantalla del doctor? Que en un momento nos va a decir, pero, o sea, nos sentimos mal de que nosotros no trajimos producción. Ustedes vienen bien preparados y nosotros no. Oigan, vamos a hablar del libro de El fantasma de la ópera, de Gastón Leroux, y de la adaptación del director Rupert Julián. Pero, ¿qué les parece? Porque por ahí se dice mucho que este libro se inspiró en que el autor, bueno, era un periodista y además de escritor, y que se inspiró en hechos reales que sucedían por ahí en la ópera de París. ¿Qué tan cierto es esto? Y además, ¿qué género es el fantasma de la ópera? Empezamos con el doctor Forzán, que lo veo muy sonriente ahí como... A ver, cuéntanos, doctor. Bueno, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero dicen que en los laboratorios de comunicación en el segundo sótano hay una niña fantasma. Entonces, yo soy muy escéptico en materia de fantasmas, muy, muy escéptico. Me gustaban mucho los cazafantasmas de niño y de adolescente y todavía me siguen gustando, porque me parecen muy divertidos. Pero la verdad es que yo creo que no hay un espacio y no hay un territorio en donde no se tenga una leyenda por el estilo. Es una historia interesantísima, por supuesto. Hay muchísimas adaptaciones y muchas versiones. Los Simpsons tienen varias, pero hay los fantasmas de la opereta que sale en Tintán y el loco Valdez. Es una joya de película que me parece divertidísima, divertidísima. Pero en este caso, pues, estamos hablando del texto original y de la primera adaptación que se hizo, por lo menos en el cine, y es muy interesante porque el teatro es un espacio mágico. Los que hemos tenido la oportunidad de haber hecho algo de teatro, no solamente ser teatreros, sabemos que lo que se vive tras bambalinas es mucho más interesante a veces que lo que ve la gente. Entonces, pues, bueno, esta es una historia maravillosa de amor y desamor, de encuentros y desencuentros, de terror. Vaya, lo tiene todo, ¿no? Entonces, y el escenario, pues, qué mejor que la ópera de París. Yo les comento nada más, yo estoy en, bueno, no estoy en mi cubículo, pero sueño con estar en el museo de la ópera de París, que tiene una biblioteca. Entonces, bueno, pues, aquí, aquí estamos, ¿no? Ay, no sé, se ve mi silla. Bueno, es que estoy estrenando mi fondo virtual, no había jugado con ellos desde que regresamos a la universidad, ya de tiempo completo. Entonces, bueno, pues, muchísimas gracias por la invitación y gracias por, a todos nuestros sumescuchas. Gracias, doctor. Fabiola, ¿a qué género, bueno, es una novela, qué género es el, porque se escucha por ahí de terror, pero que también tiene como ahí tintes policíacos. ¿Cuál es el género de este libro? Y platícanos un poquito de la trama, que es bien difícil aquí no hacer spoiler, pero un poquitito de lo que va la trama. Para los que no lo han leído, se les antoja leerlo, y para los que ya lo leyeron, reafirmen el querer volver a leerlo. Sí, bueno, es una novela detectivesca, ¿no? Gastón Leró está considerado como uno de los precursores de la novela detectivesca. De hecho, hay un halo de misterio con el prefacio en el libro donde dice, esta historia es real, ¿no? Entonces, por esto se ha creado tanto misterio en torno, si efectivamente está basada en hechos reales o es mera fantasía, pero pues él como escritor nos asegura que esto fue real. Y él actúa, desde mi punto de vista, también como un personaje de la historia, que es justo este detective, que se da a la tarea de indagar estos sucesos misteriosos y trágicos en la ópera de París. Bueno, pues es una historia donde efectivamente vemos a Eric, que es nuestro fantasma de la ópera, al que se le atribuyen una serie de crímenes y de hechos insólitos dentro de la ópera, con las bailarinas, con Cristina Daé, que es esta cantante en ciernes en la ópera de París, y que se convierte para ella en el ángel de la música, que es pues una especie de fantasía que llega por los cuentos que le contaba su padre en la infancia, ¿no? Con esta inocencia ella cree que este hombre que vive en los sótanos de la ópera, que es un misterio, que además es un hombre completamente deforme, pues es el ángel de la música que ella esperaba y se convierte en su profesor. A la vez se enamora de ella. Hay otro personaje que es Raúl, el viscón de Raúl, que está enamorado de Cristina, y entonces tenemos ya aquí un triángulo amoroso en medio de las vicisitudes y de ese otro gran personaje que es también la ópera de París, ¿no? En sus fosos, en el escenario, en otras bambalinas, etcétera, se va desarrollando la historia. Y pues bueno, creo que el fantasma de la ópera es un personaje, un personaje, perdón, muy poderoso, capaz de despertar el horror más grande porque es un criminal, porque es un asesino, pero también despertarte tristeza, compasión y piedad por las circunstancias que lo llevan a ser la persona en la que se convierte, ¿no? Así es, doctora. Pues sin duda, o sea, con estas pequeñas introducciones que tenemos en una cuestión de un minuto, Fabiola nos dio como todo lo que trata la novela y la verdad que el libro, y la verdad es que nos parece excelente porque vemos a este personaje atormentado, que tiene esta figura fantasmagórica y que realmente nos toca muchos aspectos, ¿no? Los misterios del teatro, los aspectos musicales e incluso vemos, ¿no? Cómo era esta ópera en el siglo XIX, me parece, ¿no? Y estas costumbres que vemos, estos recorridos, ya este triángulo amoroso que nos platica Fabiola. Entonces, hablando de la ópera, ¿qué les pareció? O sea, que esta obra se desarrollara dentro de este contexto. O sea, ¿qué tan importante fue que la obra se desarrollara en este contexto? No sé, doctor, si quisiera comentar. Sí, bueno, aquí cabe mencionar que, en efecto, es una historia detectivesca, ¿no? Es una historia, digo, está todo el halo del fantasma, ¿no? Porque sucedían cosas muy extrañas, ¿no? Pero, como les decía, apelo al escepticismo, pero muchas personas creían que así sucedía, ¿no? Ustedes lo ven, muchas de las cosas que están pasando, que se genera un misterio y que se piensa precisamente en esta figura sobrenatural, ¿no? Pero, bueno, ahí está todo este tema, ¿no? De qué es lo que ha pasado, ¿no? Ahora, la ópera era, en aquel entonces, el espacio donde precisamente se llevaban a cabo todas las artes escénicas. Es decir, ópera, pues, quiere decir obra. Y como tal, en lo que tenemos en esta recreación, habría que considerar que todo pasaba allí, ¿no? La música, el teatro, la danza, ¿no? Que estaban allí puestas en escena. Y el espacio de la ópera de París, que es un edificio extraordinariamente impactante, que hagan de cuenta que es como nuestro Bellas Artes, ¿no? Pues, es el similar que aún se sigue utilizando de una manera mucho más frecuente que nuestro Palacio de Bellas Artes, pero era el recinto más importante, el espacio en donde, pues, se ponían en juego todas las grandes personalidades de las artes en general, ¿no? Pero es allí un recinto en el cual la gente acudía y por eso es tan simbólico, ¿no? Hay que tomar en cuenta que ya no tenemos esos espacios tan simbólicos. Hay muchos escenarios hoy día en nuestro país, en la Ciudad de México, incluso en el propio París hay otros lugares. Pero esta arquitectura, pues, le permite, además, cumplir uno de los elementos importantes, que es lo gótico. Lo gótico tiene que ver con las construcciones que son también oscuras, ¿no? Recuerden, pues, la luz artificial se creó mucho tiempo después y además en contadas ocasiones. Digo, aquí en la adaptación van a ver el candelabro, que es una cuestión impresionante, pero en las narraciones góticas, la primera, el castillo de Otranto, el castillo es un personaje, y aquí la ópera de París, el edificio como tal, es un personaje. Y me atrevo a decir que es el más importante, ¿no? O sea, es una puesta en escena donde la historia de encuentros y desencuentros, que hemos visto muchas, tiene un lugar fundamental, ¿no? Entonces, por eso la ópera es tan importante, como espacio y como elemento simbólico en donde las artes se conjugan, ¿no? Vamos a ir a la par también, viendo la adaptación, hablando de la adaptación de Rupert Julian, el director de esta película. Y antes de irnos a la primera intervención de Fabiola, yo quisiera preguntarles, ¿por qué elegir la versión para traerla hoy de Rupert Julian? ¿Es la más apegada, digamos, al texto original? Pues, bueno, a mí, yo la sugerí porque es la primera, ¿no? Entonces, antes de que la tomara Andrew Lloyd Beaver en sus manos, que ha hecho cosas muy bonitas y grandes piezas musicales, ¿no? Que muchos de nosotros conocemos, ¿no? En realidad, lo que me parece importante es, ahora que estamos comentando el cine, la impronta del cine mudo. Creo que, digo, nunca habíamos comentado una película de cine mudo. Y las pausas, las ejecuciones histriónicas de los actores, ¿no? Uno dice, bueno, ya metan la velocidad, ¿no? Pero en realidad era fundamental la pantomima que se tenía, ¿no? O sea, pues, ¿cuáles efectos especiales? La sombra del fantasma, ¿no? El maquillaje, ¿no? Este que me parece extraordinario, tomando en cuenta que es una película de 1925. Entonces, sí, hay un tratamiento de simplificación, ¿no? Del argumento original. ¿Por qué? Porque los recursos narrativos del cine todavía no estaban tan desarrollados. Pero fue una película pionera en el cual, pues, bueno, este rostro deforme del fantasma de Eric nos ha acompañado ya como un referente para todas las películas de ciencia ficción, de terror y demás. Entonces, si quieren ver ustedes a Freddy Krueger o los más recientes, ¿no? Que tienen que ver con el conjuro. Y Ana, vean ustedes ese rostro y lo van a ver todo, ¿no? Bien guapo él. Y además, el actor Lon Chaney era maquillista, ¿no? Él mismo se maquillaba en la película y eso es muy interesante. Fabiola, ¿qué te parece que nos vamos con esta primera intervención? ¿Por qué elegiste esta primera para participar, Fabiola? Bueno, en esta escena están Raúl y Cristina en el techo de la ópera, ¿no? Han escapado del teatro para evitar que el fantasma, con este poder que tiene de las trampas y parece que es una especie de oído gigante en todo el teatro, pues los descubra porque quiere contarle, Cristina, Raúl, qué es lo que está pasando, por qué es su desaparición, por qué ha actuado de manera tan misteriosa en torno a este personaje del fantasma de la ópera. Bueno, se van al techo y aquí es donde le platica qué es lo que estaba ocurriendo en los fosos y un poco también esta idea del ángel de la música, ¿no? Porque es que Cristina, en medio de su inocencia, pues se inclina por creer que efectivamente el fantasma es el ángel de la música que su padre le había contado cuando era niño. Entonces, vamos a ver este fragmento. Adelante, gracias. Se levantaron y miraron alrededor de ellos. Estaban solos en el inmenso techo. Se sentaron de nuevo y Raúl preguntó, ¿cómo lo conoció? Cristina le contesta, Hacía tres meses que lo estaba oyendo sin verlo. La primera vez creí que aquella voz admirable que se había puesto de repente a cantar a mi lado lo hacía en una habitación cercana. Salí y busqué por todas partes. Me fue imposible encontrar la voz en ninguna parte. Sin embargo, seguí en mi cuarto y no solamente cantaba, sino que me hablaba y respondía a mis preguntas. Era una voz de hombre, pero bella como la de un ángel. Yo nunca había dejado de pensar en el ángel de la música de que hablaba papá. Él me había dicho que me lo mandaría en cuanto muriese. Me atrevo a contarle esto porque usted conocía a mi padre. Yo era como una niña y cándidamente ofrecí mi alma a esa voz de hombre, creyendo ofrecérsela al ángel. Le hablé de esto a mi madre adoptiva y ella me dijo, Debe ser el ángel, tienes que preguntárselo. Así lo hice y la voz de hombre me respondió que, en efecto, él era la voz del ángel que yo esperaba. Desde aquel momento se estableció una gran amistad entre la voz y yo. Me pidió permiso para darme lecciones de música todos los días. Con confianza absoluta, no falté a ninguna de las citas que me daba a primera hora, en mi cuarto de la ópera, que a esas horas estaba enteramente desierta. Fueron lecciones celestiales. Hice progresos prodigiosos que, en otras condiciones, hubieran exigido muchos años. Poco a poco aumentaba el volumen de los sonidos en proporciones que mi debilidad pasada no me permitía esperar. La voz tenía la virtud de levantarme hasta ella al dejarse oír y me ponía al unísono con sus soberbios vuelos. Al cabo de unas semanas, no me conocía yo misma cuando cantaba. Y bueno, este es un fragmento donde nos deja ver cómo comienza la relación entre Cristina y este fantasma de la ópera, que no era ningún fantasma, era un hombre de carne y hueso, pero el hecho de vivir en los sótanos del teatro, de no dejarse ver, de que ocurrieran cosas misteriosas, pues le valieron esta fama de ser un fantasma que se había apoderado del teatro. Además, aquí hay una frase que me pareció muy cómica, cuando Cristina se siente sorprendida por cómo ha cambiado su voz y la mujer que le está ayudando, Valerius, el personaje de Valerius me parece que es la persona que le está ayudando también a potenciar su voz. Cristina le dice, es que me siento sorprendida, siento que a lo mejor soy parte de un sortilegio. Y esta persona le dice, no eres tan importante ni tan interesante, algo así, palabras más, palabras menos, como para que le intereses al demonio y seas parte de un sortilegio. Entonces eso está como muy cómico. Vamos a hablar un poquito de este personaje de Cristina. Se encuentra como ella en la encrucijada, ¿no? Porque por un lado la pretende el conde Raúl y por otro lado Eric, el fantasma de la ópera. ¿Cuál es la personalidad de Cristina y qué es lo que más les gustó de este personaje, Fabiola? Bueno, yo creo que Cristina es una jovencita, ¿no? Que está empezando en el mundo de teatro, empieza con papeles más bien secundarios o a reemplazar a otros artistas cuando no pueden estar en escena. Y viene de una familia pobre, ¿no? Que pasa pobreza, de un padre que es músico, que le llena la mente con estas historias fantásticas del ángel de la música, que es el que toca a los grandes genios musicales. De hecho, bueno, Eric es un genio musical. Él realmente es un genio de la música, ¿no? Entonces dice, bueno, estos grandes artistas como Mozart tienen el genio, ¿no? Fueron tocados por el ángel de la música. Y ella crece creyendo que efectivamente cuando su padre muera, le va a enviar al ángel de la música para que la acompañe, para que le dé su toque de genialidad. Es una chica tímida, ¿no? Si no hubiera sido acompañada por esta genialidad del fantasma, pues probablemente no habría llegado a representar grandes papeles en el teatro. Entonces, ella es Cristina. Conoce a Raúl cuando son niños. Obviamente hay diferencias sociales entre ellos. No podrían aspirar a estar juntos. Y además ella era artista, ¿no? Había una gran separación social entre la élite, que es la que acudía al teatro a ver estas grandes obras artísticas, y los propios autores, que eran vistos como personas poco serias. Y no se esperaba que un visconde eligiera por esposa a una cantante de ópera, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poquito las circunstancias en torno a los personajes, que incluso el amor entre Raúl y Cristina, pues no era bien visto, y el propio hermano, el conde Felipe, no aprobaba esa relación o esa atracción que sentía Raúl hacia Cristina, donde la ve en una presentación, y hacía mucho tiempo en realidad que no la veía, desde que eran niños en perros, ¿no? Aquel pueblito en el que vivía con su papá. Y de alguna forma, bueno, el visconde quiere que deje la carrera, pero Cristina tiene la prioridad de continuar, ¿no? Ella no quería dejar la ópera, y más viendo ya este potencial que empezaba a tener, ¿no? Doctor, ¿qué le pareció? Está influenciada, ¿no? Ahora por el ángel de la música, claro. Claro. Doctor, ¿qué le pareció el personaje de Cristina? Pues es muy interesante, ¿no? Además, esta cuestión de eterna inocencia, ¿no? La idea del ángel, el ángel es un ser incorpóreo, ¿no? Por eso la idea del fantasma, que es precisamente una aparición, la idea de una aparición, se queda en lo espectral en ambos casos, pero sí, en efecto, pues, en realidad termina siendo un delincuente, ¿no? El que estaba por ahí oculto, ¿no? Es interesante porque también son dos contrastes, ¿no? La inocencia, la belleza, contra la monstruosidad y la maldad, ¿no? Entonces, son polos que están ahí en disputa, ¿no? Y pues este elemento también de que Cristina, al final de cuentas, pues no se decide por la posibilidad de redimir a Eric, ¿no? Sino que realmente, pues, ya no fue tan inocente, ¿no? Sino que realmente había ciertos intereses, ¿verdad? Bueno, entonces, lo que me parece también muy importante es que si bien hablamos de una visión muy idílica del teatro hace un momento, ¿no? La idea mágica detrás de bambalinas, pues, en realidad también el teatro tiene sus cosas bastante fantasmales y monstruosas, ¿no? El poder destacar en medio de un ámbito tan competitivo, ¿no? Un campo, el campo cultural, que diría Pierre Bourdieu, pues, a veces se tenía por méritos, pero pues había vacas sagradas que no dejaban pasar a la gente, entonces, a menos de que tuvieran una serie de accidentes fortuitos o no, se iban a dejar pasar, ¿no? Nada más que ahora está muy complicado, me comentaban mis alumnos de semiótica del teatro, que ahora uno de los requisitos que piden los empresarios para contratar a la gente son los seguidores en Instagram, ¿no? Entonces, pues, bueno, igual puede uno contratar trolls o hacer cosas que lleven hasta la gobernatura de distinguidos estados norte de este país, pero que en realidad es una cuestión que ya no apela al talento, ¿no? Sino al escándalo, es decir, nos pasamos de Christine, nos pasamos a Eric, ¿no? Entonces, bueno, resulta muy complejo, ¿no? Pero, pero bueno, el personaje en sí de ella es muy, muy interesante porque, pues, ella tiene que decidir, ¿no? Al final de cuentas con quién, con quién se va o con quién se queda y, y sí, en efecto, no optará por, por la redención, ¿no? Sino que optará por sus intereses personales, ¿no? Que también, pues, son interesantes, pero, pero bueno, ahí, ahí, ahí es un, es un personaje que, que vale la pena seguir. No, y además de esto, justo, el doctor ya se adelantó, pero queríamos preguntar ahora qué opinaban de Eric como esta parte. Entonces, no sé si primero la doctora Fabiola quiera platicarnos para ella cómo, cómo veía este personaje, que ya habíamos cargado de misterio de esta parte, la fealdad, la maldad. ¿Qué, qué, qué, qué le pareció, doctora? Bueno, a ver, Eric es un personaje, como comentaba en un principio, un personaje fantástico, lleno de matices, lleno de contrastes, es un personaje poderoso, es un niño que, que tiene esta infortunio de nacer terriblemente feo, de ser rechazado desde su propia madre, ¿no? Él cuenta en el libro, ni siquiera mi madre dejaba que la besara, ¿no? Y es rechazado, huye de su casa, siendo muy jovencito, y empieza toda una suerte de recorrido por ferias, por circos, donde él era visto como, como un objeto de morbo, ¿no? Era exhibido como por su fealdad. Va pretendiendo en este medio, este arte de la magia, de la trampa, era un prestidigitador, era un genio del ilusionismo, y se convierte en un criminal, ¿no? Hasta que es encontrado, o se sabe de él, esta sultana en Persia, el persa justo, que es otro de los grandes personajes, y el que de alguna manera desvela a Gastón Leroy, a mayor parte de la historia, buena parte de la historia, pues lo lleva con esta sultana, donde tiene la oportunidad, pues, de ejercer, ¿no? También como constructor, su padre era un contratista de albañilería, y él se dedicaba también a la construcción, pero también a construir ciertas trampas para cometer crímenes y divertir a la sultana. Entonces, es un hombre que el rechazo de la sociedad lo hace o lo orilla a ser quien es, ¿no? Entonces, es esa oscuridad que él adquiere por haber sido incomprendido y rechazado desde su familia y después por la sociedad. Y él lo que buscaba es eso que nunca tuvo, buscaba amor, buscaba redención, y encuentra en esta alma pura, en esta alma inocente, que es Cristina Daé, la oportunidad para amar y para sentirse amado. Entonces, creo que es un personaje totalmente conflictuado, pero con un gran anhelo de ser amado, ¿no? Él es malvado porque no fue amado. Creo que en el fondo esa es la esencia del fantasma de la ópera. Y, bueno, no me acerco tanto al final porque hablamos ahí un poquito del tema de la redención. Desde mi punto de vista, creo que en el libro sí encontramos esa redención para Eric, lo que no vemos en la adaptación al cine y al teatro. Entonces, bueno, comentamos un poquito más adelante. Doctor, igual usted si quiere darnos un pequeño comentario y ya ahorita vamos al capítulo 2 del libro. Sí, yo creo que el tema de la maldad y la fealdad es un tema importantísimo, ¿no? Que hay que recuperar. Hay un, o había un libro en la biblioteca que es de la historia de la fealdad de Humberto Eco, en el cual precisamente se habla del problema que muchas veces se asociaba a las deformidades físicas es un tipo de castigo divino, ¿no? Algún tipo de, este, de pena, ¿no? Este, ya sea de los padres o de la persona, ¿no? Y cuando en realidad, pues, ya sabemos que eso, este, no es así, ¿no? Sino que tiene otras características, pero había un rechazo y todavía sigue habiendo esta cuestión de un rechazo por la fealdad. ¿Por qué? Porque no cumple con los cánones dictados en el contexto. Y en este caso también el tema de la maldad como esta consecuencia del rechazo social. Recordemos que Francia es uno de los grandes escritores que hablan sobre el problema de las condiciones extremas de la, a las que se enfrenta la persona, la miseria particularmente, y cómo eso obliga a la delincuencia, ¿no? Cómo eso obliga al crimen, este, digo, ya podríamos hablar algún día de los miserables, ¿no? Pero que sí es esta, esta idea de este personaje que encuentra así en el teatro la explotación, pero también encuentra su sentido de vida, ¿no? La farándula como, digo, ya no me puedo exhibir y ya no me quiero exhibir, además soy un criminal, pero no se puede apartar de él, ¿no? Entonces eso es muy, muy interesante por esta magia del teatro, pero de todos modos como la fealdad termina en un espacio escondido, ¿no? Entonces se oculta y él mismo pues tiene que utilizar una máscara, ¿no? Para, para no ser perseguido, pero también para ocultar su, su deformidad, este, natural, ¿no? Entonces, bueno, ahí, ahí hay un caso muy interesante. Y algo muy interesante también al respecto en el prólogo, justo nos dice, ¿no? Si Eric no hubiese tenido esa fealdad por la que fue rechazado, humillado, marginado, segregado, etcétera, se habría desplegado como cualquier otro de los grandes hombres de su época porque era un hombre muy inteligente, un genio musical y un gran cantante, ¿no? Entonces tenía toda una serie de habilidades que desarrolló, pero que no las pudo, digamos, donar a la sociedad y al mundo de manera favorable justo porque se recluyó en el sótano de un teatro por la fealdad, ¿no? Que ahuyentaba a los demás. Entonces creo que es un personaje que por su fealdad no pudo desplegarse como cualquier otro ser humano, ¿no? En la superficie. Efectivamente, un personaje maravilloso, Eric. Que además déjenme decirles que aquí aplica lo de talento mata carita y además palco mata carita porque él tenía alquilado el palco 5 y yo la verdad es que quiero ser su amiga eternamente porque es mi sueño poder alquilar un palco. Oiga, vámonos con la segunda intervención de Fabiola. ¿Qué nos tiene Fabiola en esta segunda intervención? Muy bien, bueno, recordarán que hay un personaje llamado El Persa que es quien ayuda al visconde Raúl a descender a los sótanos en busca de Cristina que fue raptada en escenas previas justo estando en el escenario creo que interpretando Fausto es raptada por el fantasma de la ópera y bueno, van en su búsqueda. En su búsqueda, perdón. Entonces vamos a ver ahora un poquito de esta aventura. Adelante. El visconde me había preguntado al ver las pistolas si íbamos a batirnos en duelo. Ciertamente, ¿y qué duelo? Le respondí, pero no tuvo tiempo por supuesto de explicarle nada. El visconde es valiente pero lo cierto es que lo ignoraba casi todo de su adversario lo que era mucho mejor para él. ¿Qué es un desafío con el más terrible de los duelistas al lado de un combate con el más genial de los prestidigitadores? Yo mismo me hacía difícilmente a la idea de que iba a entrar en lucha con un hombre que no es visible en realidad más que cuando quiere y que en cambio lo ve todo a su alrededor cuando todo permanece oscuro para uno. En lucha con un hombre cuya ciencia rara cuya imaginación y cuya habilidad le permiten disponer de todas las fuerzas naturales combinadas para crear a nuestros ojos y a nuestros oídos la ilusión que nos pierde. Y esto en los fosos de la ópera es decir en el país mismo de la fantasmagoría. ¿Es posible imaginar esto sin estremecerse? ¿Se puede solamente tener una idea de lo que podría suceder ante la vista y los oídos de un habitante de la ópera si se hubiese encerrado en los cinco fosos y los veinticuatro telares un Roberto Jaudín feroz y gracioso que ahora se burla ahora odia ahora vacía los bolsillos ahora mata? Combatir al aficionado a trampas ¿Cuántas habrá fabricado allá en nuestro país? En todos nuestros palacios combatir al aficionado a trampas en el país de las trampas Si mi esperanza era que no hubiera dejado a Cristina Daé guardándola en el palacio del lago al que había debido de llevarla desmayada mi terror era que estuviese ya cerca de nosotros preparando el lazo de Penjab Nadie sabe mejor que él preparar el lazo de Penjab y es el príncipe de los estranguladores como es el rey de los prestidigitadores Cuando había acabado de hacer reír a la sultana en el tiempo de las horas rosas de Macederán esta pedía a ella misma que la divirtiese en hacerla estremecerse y Eric no había encontrado nada mejor que el uso del lazo de Penjab había estado en la India y había vuelto con una habilidad increíble para estrangular se hacía encerrar en un patio al que se conducía un guerrero lo más frecuentemente un condenado a muerte armado con una larga pica y una ancha espada Eric no tenía más que su lazo y se le oía silbar en el momento en el que el guerrero creía aplastarle de un golpe formidable de un movimiento de puño Eric había apretado el delgado lazo al cuello de su enemigo y le arrastraba enseguida delante de la sultana y de sus mujeres que miraban desde una ventana y aplaudían y bueno aquí nos presenta Gastón Lerón un poco sobre este el arte que tiene el fantasma para el crimen ¿no? y se era un especialista en el estrangulamiento y recordarán que cuando va bajando a los pozos el persa le advierte en todo momento a Raúl que su mano a la altura de la mirada como si fuera a disparar justo para evitar caer en una de estas trampas donde pues era experto lanzando su lazo para estrangular así es doctora la verdad que con estos pequeños capitulitos vamos dando una probadita que esperemos que todos nuestros radioescuchos sientan esta intriga de ver ay quiero leer el libro la verdad que nos parece increíble y que lo puedan leer además de ver todas estas adaptaciones también que han hecho que hemos comentado y pues no sé doctora platíquenos un poco ¿cómo va el desarrollo de esta trama? ¿qué más va a pasar? ¿cuál es la inquietud? ¿cómo va a estar? claro en este momento van en búsqueda de Cristina Dae no caen y más tarde vamos a ver ese pequeño relato en una sala que es toda una ilusión que pretende volver loco al que cae ahí dentro pues para poder elegir entre la vida o la muerte si Cristina accede a casarse con él o no entonces vamos a ver en esta última parte de la novela cuáles son las decisiones en torno a esta a esta idea de redención del propio fantasma que cuando descubre que Cristina quiere huir con Raúl cae en la desesperación y lo que en su momento había llevado digamos haciendo las paces con Cristina bien te dejo ir platica con él porque sé que vas a regresar me dice tu palabra pues ya no cree en ello porque iba a traicionarlo y ahora quiere obligarla a casarse con él entonces queda en manos de Cristina el decidir si todas las personas que están en el teatro escuchando la ópera de Fausto van a morir o van a vivir entonces bueno previo a eso obviamente caen en esta trampa en esta especie de caja del ilusionismo y pues también nos invita a conocer si escapan de qué manera escapan y con qué especie de ayuda también de Cristina que se percata que está en una habitación junto a esta trampa que tiene el fantasma para ellos oigan y hablando un poco de la película esta bajo la dirección de Rupert Julian ¿qué les pareció la forma en la que resolvió las escenas en esta película muda que además la música aquí se me pasó está a cargo de Gustav Hinrich pero la verdad es que bastante yo pensé que a lo mejor ya no iba como que a tener el ritmo yo de una película muda porque hace muchísimo tiempo lo que le agradecemos al doctor Forzan no me había dado el tiempo de volver a ver una película muda pero la verdad es que es riquísimo ¿qué les pareció y cómo resolvieron estas escenas? Doctor bueno a mí me parece muy interesante digo yo vi esta película de nuevo en estos días la vi hace no me acuerdo cuánto tiempo obviamente pero la música que a mí me tocó la versión de YouTube no es muy afortunada entonces no coordinaba una cosa con otra entonces pues para mí ahorita es un misterio la parte musical pero en cuanto a la parte escénica me parece muy interesante el teatro y el cine tienen matices muy particulares en el teatro la parte del rostro pues no se ve por las distancias a menos de que uno tenga sus binoculares y tenga lana para estar en un palco entonces tienen que hacer malos movimientos corporales en el cine se descubre que precisamente lo que se tiene que mostrar es el rostro y a través de la mímica es como se tiene que resolver la puesta en escena tomando en cuenta que ahí estarán los diálogos pero no son en tiempo real como ahora lo vemos entonces creo que en sí a mí me parece muy interesante la escena en la cual cae el candelabro imagínense la forma en que se pudo producir la verdad no tengo ni idea de cómo fue pero sí ha de haber sido una hazaña cinematográfica haber logrado esto ya en las adaptaciones en el teatro el candelabro está pensado para que caiga y este tipo de cosas pero yo creo que hay elementos muy interesantes la actriz que hace Christine también hizo otras tantas películas de terror también el propio fantasma hizo otras películas de terror porque era un espacio muy socorrido igual que ahora las grandes producciones van a ser de acción y de terror porque en las casas uno está más protegido y tiene una pantalla más chica pero bueno es otro tema yo creo que la pues la película es muy buena incluso si uno la ve se puede entretener digo si habrá momentos de pesadez pero creo que el ritmo es muy interesante el montaje es brillante cómo van haciendo los cortos cómo nos plasma toda esta situación esta habitación misteriosa de la que nos hablaba Fabiola es una casa de espejos y entonces ahí a través de la mímica es donde tienen que reflejar estas cuestiones de locura y varios otros elementos que sirve la ópera de París también de espacio natural para llevar a cabo esto entonces yo creo que vale mucho la pena analizarla para estudiar para estudiar cine Fabiola ¿qué te pareció esta versión de Rupert Julián o has tenido oportunidad también igual de ver alguna otra bajo otra dirección esta película pero en particular de esta algún detalle que te haya gustado bueno yo soy fanática del musical de Andrew Lloyd Webber del fantasma de la ópera entonces es la primera versión que me viene a la mente no había visto esta versión de cine mudo hasta ahora y a ver creo que es una experiencia cultural que vale la pena que todos enfrentemos en algún momento porque es conocer con la tecnología que había en la época con los instrumentos que había en la época lo que se podía lograr y que en su momento debe haber sido una cosa espectacular entonces por supuesto que son son textos muy sintetizados es extremadamente sintetizada porque es la manera en la que se podía hacer y se tiene que suplir esa falta de voz y de texto de diálogo del cine mudo pues con los gestos entonces también es es muy interesante ver esta gesticulación exagerada ¿no? que nos comenta el doctor para lograr transmitir aquello que que no estaba ya en el texto o que era complementario al texto entonces como experiencia cultural creo que ha sido muy interesante por supuesto me deja mucho pendiente porque el texto se diluye se diluye de gran manera y aunque está muy apegada a la esencia del libro esta esta representación cinematográfica pues cambia algunas partes con en aras de reducirla de sintetizar cambia tergiversa la historia y bueno el final completamente en desacuerdo porque nos deja la idea monstruosa del fantasma de la ópera en cambio en el libro encontramos esa idea de redención ¿no? apelamos a esa parte de bondad que en el último momento emerge del fantasma aun cuando es víctima de la sociedad y de sí mismo pero encontramos esa bondad en su corazón a favor de Cristina y de Raúl entonces sí el final no me encantó los invito muchísimo a que vean el libro yo creo que ninguna ni siquiera la obra de teatro de Andrew Lloyd Webber que lo que le da es un brillo maravilloso a la historia de Gastón Leroy pero también la cambia también tergiversa parte de la trama para adaptarla y supongo que sea más atractiva para el público entonces ninguna creo yo que supera al libro e invitarlos muchísimo a que lean por favor el fantasma de la ópera si son apasionados de la obra de teatro o de alguna de las películas ninguna es tan genial como el propio libro sí Fabiola y ahorita que tienes aquí el libro entre tus manos pero es que si tú hay alguna frase algún fragmento que a veces hasta hemos leído ciertos libros varias veces que tengas muy presente que te haya dejado algo que la tengas muy grabada porque dices esta frase me gustó muchísimo le doy sentido y la aplico en mi vida la escena donde el fantasma de la ópera al final busca al persa le está contando qué pasó en qué acabó toda esta historia y le dice cómo cuando deja ir a Raúl y al persa porque Cristina accede a casarse con él si le salva la vida y si los libera el fantasma se acerca a ella le da un beso en la frente y no se aleja es decir él por fin obtiene su redención a él siempre lo habían repudiado lo habían rechazado ni su propia madre dejaba que la besara y entonces encuentran ese gesto de piedad o de compasión de Cristina su redención y él se echa a llorar yo creo que es la escena más bonita porque aquí encontramos este cambio este contraste en el personaje del fantasma de la ópera y entonces es cuando dice a ver solo puedo ser para ella un perro con el que está por compasión y la deja ir le dice te doy mi argolla sé que quieres estar con Raúl vayan y cásense punto y entonces él con todo el corazón roto renuncia a esa posibilidad de estar con Cristina porque obtiene lo que buscó durante toda la vida que fue un gesto de compasión y la historia termina a su vez con un gesto de compasión del propio fantasma entonces recibe y da amor y compasión y eso se me hace la escena más maravillosa que no tenemos precisamente en la película en la película terminan persiguiéndolo como un monstruo con la cara desfigurada lo matan a palos y lo lanzan al cena me parece entonces creo que ahí nos quedó un poquito a beber pero esa es la frase más importante cuando le dice que lloro con él Cristina lloró conmigo Doctor ¿hay alguna frase que usted tenga del libro que le haya parecido interesante compartir? Bueno yo me quedo más en este caso como a mí me toca la película yo me quedo con la personificación a mí me parece extraordinario todo el trabajo artístico que representó tanto el maquillaje de este personaje que también sale en otras como mencionaba hace un momento en otras películas de terror junto incluso con su hijo y demás entonces vale la pena porque es de los pioneros del cine de terror y del maquillaje pero también el trabajo artístico de los vestuarios la propia ópera que se representa en cuanto al canto que es muy curioso porque la cantante se ve que canta pero no canta nada pero ahí vemos el ballet vemos todo todo el trabajo que representa esta concha en la cual está el apuntador y el directo vale la pena verlo si no hay personas que hayan ido a alguna obra musical cuando menos o mejor aún a la ópera que es todavía mucho más sofisticada que se vea el trabajo envolvente y creo que esto lo hace muy bien no no se queda aislado y todo tanto el vestuario como las caracterizaciones y demás me parece una joya de película en cuanto a la producción y pensar que esto es de 1925 tampoco vayan a esperar que salgan los efectos de Avengers pero en su momento fue fundamental entonces yo me quedo con la producción en sí de esta película y además muy buen comercial doctor porque ahorita que ya se va a restablecer muchas actividades por ejemplo la Ciudad de México en Bellas Artes ya va a empezar a haber ópera este sábado ya empieza una gala de ballet entonces ya qué emoción que otra vez ya estén recuperándose todos estos eventos y ojalá que también tengamos oportunidad antes de la pandemia se daba mucho sobre todo en el centro en Plaza de Santo Domingo que pasaban una película de cine mudo ya sea de Chaplin o creo que también pasaron el fantasma en alguna ocasión y musicalizada con la orquesta entonces es fascinante porque estás al aire libre estás viendo la película estás escuchando música en vivo entonces ojalá que pronto ya reanudemos todo esto qué les parece que nos vamos con la última intervención de Fabiola y regresamos para seguir platicando de estos detalles que ojalá tengamos más tiempo de programa porque un día vamos a darles tres horas adelante doctora muy bien vamos a hablar ahora sobre el capítulo de esta cámara misteriosa la cámara de los suplicios que es parte del relato del persa estábamos en el centro de una salita de forma hexagonal perfecta cuyas seis caras de pared estaban interiormente guarnecidas de espejos de arriba a abajo en los ángulos se distinguían bien los sectores destinados a girar sobre sus ejes sí sí los reconocía y reconocía también el árbol de hierro en un rincón en el fondo de uno de esos sectores el árbol de hierro con su rama de hierro para los ahorcados había yo cogido el brazo de mi compañero el visconde de Chagny estaba frenético dispuesto a llamar a gritos a su novia para avisarle nuestra llegada de mí que no pudiera contenerse de repente oímos ruidos a nuestra izquierda parecía al principio como una puerta que se abriese y se cerrase en la pieza de al lado y después hubo un sordo gemido estreché más fuertemente el brazo del visconde pues oímos distintamente estas palabras hay que elegir la misa nupcial o la misa de difuntos reconocí la voz del monstruo hubo aún un gemido y después un largo silencio estaba yo convencido entonces de que el monstruo ignoraba nuestra presencia en su casa pues de otro modo se hubiera arreglado para que no oyésemos nada hubiera bastado para eso cerrar herméticamente la ventanilla invisible por la que los aficionados a suplicios miran lo que se verifica en la cámara y también estaba convencido de que si él hubiera conocido nuestra presencia los suplicios hubieran comenzado inmediatamente teníamos pues una gran ventaja sobre Eric estábamos a su lado y él no lo sabía lo importante era no hacerlo saber y yo no temía nada tanto como los ímpetus del visconde que quería lanzarse a las paredes para alcanzar a Cristina cuyo gemido creíamos oír de vez en cuando la misa de difuntos no es alegre siguió diciendo la voz de Eric mientras que la misa nupcial es magnífica hay que tomar una resolución y saber lo que se quiere a mí me es imposible seguir viviendo así en el fondo de la tierra en un agujero como un topo don Juan triunfante está ya acabado y ahora quiero vivir como todo el mundo quiero tener una mujer como todo el mundo y llevarla a paseo los domingos he inventado una máscara que me hace la cara de cualquiera nadie se volverá siquiera y tú serás la más feliz de las mujeres y cantaremos para nosotros solos hasta morir lloras tienes miedo de mí no soy sin embargo malo en el fondo amame y verás no me ha faltado para ser bueno más que ser amado si tú me amas seré dulce como un cordero y harás de mí todo lo que quieras y bueno pues lo que comentábamos vemos que hay un hombre atormentado que lo único que quiere es una vida normal y ser amado no es lo único que anhela en la vida bien Fabiola tengo que hacer esta pregunta pero si tú fueras el personaje de Cristín ¿con quién te quedabas? ¿con Eric o con el conde? no bueno a ver creo que con el conde pero si se fijan en la novela en realidad ella elige de alguna manera elige al conde porque se sacrifica para que él viva y para que él sea libre es decir opta por él aunque la opción sea su propio sacrificio y no elige regresar con él es el fantasma el que en este acto de llamémoslo así también de de piedad con ella que la ve que está sufriendo y que de alguna forma sus lágrimas lo derrimen lo lo redimen la deja ir para que esté con el conde entonces es una elección un poco extraña pero desde un principio ella opta por el amor que le tiene al conde por la vida del conde para que él no esté para que Eric no termine con él ¿no? claro sin embargo sí se nota en varias escenas este interés esta intriga por esta imagen tan mística que le representa a Eric ¿no? que la verdad es que digo es un ser enigmático y además que fue una especie de mecenas no en el sentido de brindar la parte económica pero sí ayudarla a que brillara en esta en esta ópera sin embargo este digamos esta inclinación surge más como con esta idea de que era el ángel de la música y se hace su amiga pero al menos no en el libro no hay una pretensión amorosa de hecho cuando ella descubre quién es Eric y lo que pretende es que ella trata de huir ¿no? entonces en ningún momento hay digamos de manera voluntaria un anhelo o un deseo de permanecer con él cuando se da cuenta de que es un monstruo de que es un criminal ¿qué pasa con con la obra de teatro de Andrew Lloyd Webber en esta escena en la que están incluso representando a Don Juan Triunfante que eso no ocurre en el libro lo que están representando es Fausto le tienden una trampa al fantasma ¿no? él está representando la obra junto con Cristina y ella digamos que un poco coquetea accede le hace saber que se quiere ir con él para que lo puedan atrapar pero es mentira ese no es el personaje de Cristina que es más bien recatada inocente está asustada y quiere a Raúl no en ningún momento sintió algo más por el fantasma sino al final esa piedad que le ocasionaba que era un ser que nadie había querido que era un ser rechazado así es todavía nos quedan unos minutitos más queremos que le recomienden a nuestros radioescuchas por qué deberían leer el libro por qué deberían ver alguna de las adaptaciones pero yo nada más quiero cerrar comentando con Fabiola por ahí tenía una anotación de una frase que bueno en este caso es del narrador y creo que hace perfecta alusión a todo esto que nos platica Fabiola de este personaje incomprendido cuando dice tenía un corazón en el que habría cabido un imperio pero tuvo que contenerse con un sótano entonces creo que esto aterriza completamente lo que Fabiola nos había platicado y solo necesitaba este este como gesto que hizo Cristin para la redención entonces esta frase a mí me sonó mucho y le aterrizo a todo lo que comentó ahorita Fabiola con nosotros en estos últimos minutitos doctor si quisiera usted comenzar con la parte de la película por qué deberían nuestros radioescuchas darse el tiempo de ver esta gran obra porque es un clásico yo creo que eso es importante es un clásico y hace referencia también a dos óperas que se comentan que también digo son pensadas como obra de teatro pero se han hecho óperas que son Fausto que la historia del hombre que vende su alma al diablo por el amor de una mujer y por todo el conocimiento del mundo generalmente se quedan con una parte entonces hay personajes fáusticos hay interesantes que se han llevado es una historia medieval y es un arquetipo que está ahí presente en el fantasma de la ópera y el otro es Don Juan que muchos nosotros conocemos la historia de Don Juan Tenorio que es una de las tantísimas adaptaciones de esta historia del hombre el hidalgo que trata de conquistar a todas las mujeres y termina siendo conquistado y ambos con estas cuestiones precisamente de influjos demoníacos que termina el amor haciendo los cambios que tendrían que ser necesarios para otro momento pero valen muchísimo la pena referirse también a ellas y recuperar pues el cine clásico que siempre vale la pena Doctora en cuanto al libro algo que les quiera dejar en estas radioescuchas para que se animen a leerlo para que vean los dos dos por uno libro y las adaptaciones las películas Bueno pues quisiera solo complementar que nuevamente como los grandes clásicos es una oportunidad de ver la condición humana plasmada en los personajes ese claro oscuro incluso en un solo personaje que es el del fantasma vemos la bondad y la maldad en los extremos y cabe preguntarnos nosotros de qué manera marginamos cuáles son nuestros fantasmas de la ópera que nos rodean a quienes marginamos por su condición social por su físico por su forma de pensar a quienes estamos rechazando y orillando quizá a situaciones desfavorables porque no encaja como decían en nuestros arquetipos o en lo que es socialmente deseable entonces creo que que nos invita a vernos en el espejo de estos personajes y especialmente en el personaje de Eric que es un personaje muy muy poderoso realmente los va a enganchar además está narrada eso como te da ese sabor de la novela detectivesca que te cautiva oigan pues no nos queda más que agradecerles que nos hayan traído esta propuesta el fantasma de la ópera de Gastón Leroux la película del director Rupert Julian les agradecemos muchísimo ahí está el libro la recomendación no se lo pierdan si ya lo leyeron releanlo o y también la recomendación del doctor Forzan vayan a la ópera ahora que se reanube este vayan no importa que piensen que no van a entender no 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 porque a veces uno se intimida con la ópera pero no pasa nada vayan empiecen a hacer ese ejercicio les agradecemos mucho doctor Forzan doctora Fabiola gracias por haber estado con nosotros y nos esperamos los esperamos la próxima sesión de esta fusión para la propuesta que nos traen muchísimas gracias gracias a Dios gracias doctor Fabiola nos vemos el próximo martes y recuerden escucharnos por Spotify en Radio Punto Anahuac también gracias gracias por acompañarnos esto fue Bibliohertz te esperamos la próxima semana para llevarte del libro a la radio every breath you take Efect? Jenga 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 Jenga